Hoy. Ojo con lo que va a hacer y con lo que va a decir, porque si a usted le pasa algo, yo me muero. Mamá, pero es que yo creo que todo el parche me va a entender. Bueno, y si no. ¡Eli! Últimamente la noto muy rara. ¿Qué le pasa? Cuéntenme. Francisco el Matemático. Clase 2017. De lunes a viernes. Después de cuatro cuartos. Por TC Mi Canal. Líder absoluto.